La Fiscalía General de la República, en conjunto con la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, realizó la destrucción de 1.370 kilogramos de cocaína, valorada en más de 34 millones de dólares. La droga fue incautada por la Fuerza Naval el pasado 31 de julio. Los implicados han sido acusados de tráfico ilícito de drogas, delito que tiene una penalidad de 10 a 15 años de prisión en El Salvador. Con imágenes de José Cardona, informó para laprensagráfica.com, Clarisa Ramos.